¿Qué es la dieta que comemos? Y cómo esa flora determina nuestro apetito, nuestra velocidad de crecimiento y nuestro desarrollo intelectual. Y es algo que está recién descubriéndose plenamente. Por ejemplo, a mí me enseñaron que un recién nacido era estéril y que se contaminaba con su primera flora de la vagina, y no es cierto. Aparentemente la flora del recién nacido es casi más cercana a la composición de la flora de la madre de su boca que de su vagina. Y hay datos que están surgiendo de que hay una inoculación de bacterias intraútero al intestino del recién nacido. La leche ayuda muchísimo a que se establezca esa flora de una manera saludable en el intestino de los niños. Y lo que se ha venido viendo es que esta flora que el niño va a determinar tiene mucho que ver con la dieta que va a estar expuesta. Entonces, ha habido muy lindos estudios de ratas. Por ejemplo, para darles un ejemplo. Yo alimento a una rata y le doy chocolate y no le doy. Pero si le comienzo a forzar a que coma chocolate, la rata se adapta y come chocolate. Cuando mira sus floras, cambió. Y encuentro un grupo de bacterias que ahora están presentes. Agarro esas bacterias, las saco de esas ratas, las inoculo a otras ratas y desarrollan el arquetilo con el chocolate. Cuando le corto el chocolate, la rata se muere por comer chocolate. Hasta que unos días más tarde, ¡pum! Se le fue. Mira, todo nos ha pasado en la dieta, ¿no? Cuando paras algo, te dan unas ganas de comerlo hasta que después de un ratito ya, bueno, ya te olvides. Entonces, esa señal de las ganas de comer son el pedido de la bacteria en el intestino que le condiciona al cerebro para que coma lo que estaba acostumbrado. Porque esa flora caja. Ya cuando esa bacteria muere porque no le ha mandado, la reemplaza a otra y ya tu dieta se escapa. Entonces, ahorita la gran investigación está entender un poquito eso. En los obesos hay una dieta diferentísima de los que no son obesos. En los niños con cuayorco y mareamos, su flora intestinal es prácticamente diferente a los que no. Durante periodos de enfermedad cambia toda tu flora. Todo lo que hacemos los médicos al tratar casi universalmente con antibióticos, destruimos flora. Y estamos empezando a ver qué cosa hay que hacer. Yo me acuerdo que en mi época había estas vacunas para restablecer tu flora. Era un poco así sin ciencia detrás. Pero aparentemente va a haber ciencia detrás. Te van a decirte, hay que corregirte un poco los microbiobacterios. Hay que meterte esto y vamos a mejorar tu flora. Y con tu flora mejorar tu absorción de nutrientes y tu riesgo por obesidad. O para que incorpore mejor nutrientes. Y quería terminar un estudio fascinante. Yo acabo de regresar de un... Formo parte de un comité técnico de un proyecto grande que se llama Maladí en la creación Gates. Que está en varias partes del mundo. Donde se trató de estudiar en los primeros dos años de vida. Con estudios longitudinales miles de miles. Qué determinaba talla a los dos años o velocidad de crecimiento. Desarrollo intelectual. Y capacidad para responder a una buena respuesta inmune a una vacuna. Y de un estudio que miró de todo. Pobreza, ingesta, todo lo que se nos ocurre. El mejor predictor. Detalla los dos años. Velocidad de crecimiento en los primeros dos años de vida. Desarrollo intelectual. Medido por Bayliss. Que es una escala bien difícil de aplicar. Que lo han hecho en África, en Asia y en Iquitos acá. En Perú. Y la respuesta inmune a vacunas. El mejor predictor fue. Cuántas bacterias patógenas tenía el niño en su intestino. Indiferente si había o no diarrea. O sea, si comemos. Eso que suelo decir. No voy a decir porque me acusa siempre de decir lo mismo. Pero ese elemento negativo del producto bruto interno de nuestro intestino. Que viene con nuestros alimentos contaminados. Porque lamentablemente no tratamos los desagües. Vamos a exponer al chiquito. A que tenga que aliviar con estos patógenos. Hay una enfermedad. Y es un gasto nutricional. Y es un gasto de energía. Que atenta con velocidad de crecimiento. Con capacidad de resistencia inmune. Y con desarrollo intelectual que es fascinante. Los mecanismos recién van a estar elucinándose. Pero pienso que todo lo que estamos mostrándoles. Es el costo de vivir en una zona altamente contaminada. Y entonces es más ejemplo todavía. Y hay mucho que se puede hacer. Yo creo que las intervenciones que han mostrado. Ven que se puede hacer cosas en el país. Con cosas muy simples. Pero no están ocurriendo. Y creo que quisiera antes de hacer una apertura a la discusión general. Invitar a los miembros de la Estrategia Nacional de Nutrición. Del Ministerio de Salud. A que se nos pueden dirigirnos. Unas cinco minutos de comentarios. Y por favor. El doctor Fernando Alvarado. Lo conocemos de tiempo. Activo en la lucha para la desnutrición. Y creo que ahora tiene un cargo responsable. El Ministerio nos puede dirigir una palabra. Muy buenas noches, doctores, doctoras. El saludo del doctor Pérez Minaya, viceministro de Salud Pública. Y el doctor Aníbal Velázquez. Para hacer un comentario de una preocupación en este momento muy severa. Ya la doctora Zabaleta y Hillary lo mencionaron. Es en relación con la anemia infantil. En nuestro país, la anemia tiene cifras bastante alarmantes. De hecho, para niños entre 6 y 35 meses es de 46.8. Lo cual ya sabemos también la serie de dificultades que tiene. Sin embargo, como ha sido manifestado también, dentro de la salud pública, la política actual es utilizar las gotas en los primeros meses. En caso de prematuridad, bajo peso. Y desde el sexto mes, se da 12 meses continuos todos los días de los micronutrientes. Sin embargo, los resultados no son los esperados. Y dado esa situación, es que el Senan está realizando en este momento un estudio que aún los resultados preliminares están en pleno proceso. Sin embargo, hoy día hemos estado trabajando al respecto y hemos podido apreciar que las dificultades que se encuentran, costa, sierra y selva, están vinculadas en seis aspectos. Primero, en cuanto al suplemento mismo. El multimicronutiente no ha tenido un posicionamiento dentro de la comunidad. Y ahí, independientemente del nivel socioeconómico. Sin embargo, hay algunos lugares donde es aún más desconocido el polvito para muchas personas. Incluso en algunas regiones, considerado como si fuera tierra embolsada. En otros casos, es un polvo que no tiene ninguna trascendencia. En otros, que tiene un color no de buena vista, que no tiene un sabor favorable. Entonces, una serie de aspectos que están dificultando el consumo del micronutriente. En segundo lugar, estar también relacionado con el niño. El propio niño, como la persona que ha venido a consumir, de alguna manera lo rechaza también al polvito. No hay precisión por qué, pues de alguna manera se ha eliminado o se ha disminuido en gran medida ese sabor metálico. Sin embargo, sí se mantiene un cierto rechazo. Al parecer, es al momento de preparar, porque dependiendo del lugar donde se ha medido, por ejemplo, en la selva, como comentaba Hillary en Loreto, lo que se está viendo en estos meses de estudio, es que la mayor cantidad de los alimentos no son tal como está previsto. Esa comida semisólida, o es líquida o es sólida. Y esa forma de alimento, al ser mezclado con el micronutriente, al parecer desvirtúa un poco el sabor y es rechazado por el niño. En tercer lugar, está la participación de la madre. También la madre no ha logrado ser convencida de que este producto le va a permitir a su niño no tener anemia y, por lo tanto, tener un mejor futuro de manera general. Y ese es un gran problema, porque se ha determinado en los establecimientos de salud que las madres se van transmitiendo ese comentario. Y eso tiene mucho más impacto que el propio esfuerzo que se está haciendo por posicionar el polvito del micronutriente. Un cuarto aspecto es a nivel comunitario. En la comunidad, incluso, la situación es mucho peor, porque independientemente de la aceptación del hogar, o en el hogar, hay comunidades que son netamente contrarias al uso de un polvito que se utilice por tanto tiempo. Es decir, 12 meses continuos para utilizarlo, la comunidad no lo logra entender. Los miembros de la comunidad consideran que acá hay algo malo. O el producto es malo, o no quieren dar un buen producto, llámese gotas o jarabe, ¿no? Es decir, quieren ver un resultado rápido. En quinto lugar, está lamentablemente nuestro sistema de salud. En los establecimientos de salud hay una serie de carencias, como por ejemplo el hecho de que esté vinculado con el CREP. Es decir, en los establecimientos de salud, y principalmente en aquellos establecimientos de tipo 1-1, 1-2, es más difícil, no solamente por la falta de recurso humano, sino que el ambiente donde se encuentran los sobrecitos de micronutrientes, son los mismos ambientes del CREP, del cuidado del niño, y por lo tanto hay otro problema, que hay un determinado número de niños que son atendidos por día. De tal manera que si por ejemplo son 20 o 16, y ese día van 30 mamás con sus niños, hay un grupo de mamás que no pueden recoger el sobre, y por lo tanto no le dan al niño. Y este es un serio problema, porque ahí se genera una dificultad y una falta de credibilidad y de confianza en el establecimiento. Y la sexta razón por la cual se está llegando a la conclusión en este estudio de que hay un fracaso, es con lo que ya ha sido mencionado por Nelly, en el sentido no solamente de la disponibilidad, sino de la entrega oportuna y naturalmente del consumo. Esos tres aspectos son centrales, más aún que no logramos resolver, con varios esfuerzos que se están haciendo, hay varias medidas que estamos tratando de implementar, sin embargo se hace muy difícil. Y eso es porque de nuestro sistema de salud en nuestro país hay una gran dispersión, tenemos una cantidad inmensa de instituciones, de establecimientos de tipo 1, 1 y 1, 2, en el cual no hay un buen servicio en esta área geriátrica o materno infantil. Estamos proponiendo también el plantaje tardío, sin embargo es un tema así de complejo. Entonces, con este pequeño comentario, el agradecimiento a cada uno y cada una de ustedes por ese tema, que en realidad es álgido para el país, que es la gran preocupación, y a la vez también pedirles la posibilidad de que haya una cooperación, como siempre los investigadores han estado acá, muchos profesores de la universidad, amigos como Claudio, ver cómo podríamos en nuestro país lograr una capacitación al personal de salud por niveles de competencia que corresponde a cada establecimiento. Ese es un verdadero problema porque el neonatólogo, el pediatra, el tínico obstetra, el obstetra, el médico general, la enfermera, la obsteterista, el nutricionista, el técnico de salud, el portero, no saben qué les corresponde en esta tarea. Y ese es un gran problema. Y el segundo es lograr y ver, hay gente de la academia, cómo es que se podría tener especialistas, médicos especialistas, en el tema nutricional, que pueda apuntar hacia el desarrollo cerebral. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Oportuno sus comentarios y excelente trabajo de averiguar qué está pasando, que era evidente que algo está pasando. Creo que tenemos respuestas a las preguntas que preguntaron las datas y creo que hay una tarea por hacer. No es que no se pueda, no es que no funcione, es que cómo lo hacemos para que funcione. Y ahí creo que está el esfuerzo que hay que sentarnos todos, en la academia, en las universidades. Creo que la propuesta que usted está haciendo es muy importante. En mi cabeza suena bien cercano a lo que es acreditar servicios de salud. Hemos tenido mucho éxito en programas hechos para eso, que cambiaron drásticamente tazones de cómo los servicios, que de repente podrían ser otro tema que revisemos en un futuro. Porque es otro campo. Hay muchas normas sobre acreditación de servicios, pero no se ha llegado a poner en la práctica y hay datos en el país que demuestran que se fue. Creo que sería un mecanismo para quizás un futuro sin coche. Entonces hay muchos temas. Quisiera abrir ahora para poder tomar las palabras y nos pueden decir de dónde, de qué foro vienen y qué preguntas tienen para el doctor. Adelante. Soy académica asociada y hasta diciembre del año pasado estuve a cargo de la Gerencia de Salud en la Municipalidad de Lima. Y ahí tuvimos la oportunidad de varios, muchos de ustedes estuvieron participando en un esfuerzo de la Comisión Metropolitana de Nutrición y Alimentación Saludable porque desde muy temprano también en la gestión percatamos de este tema de la anemia en Lima Metropolitana y empezamos a invertir recursos en la adquisición de micronutrientes, de multimicronutrientes y también en las pruebas de hemoglobina en las comunidades. Y se hacía, se administraba tratamiento a quienes tenían anemia, pero después cuando nos dimos cuenta que el 60, 70% de los niños menores de un año tenían anemia entonces ya no se hacían las pruebas sino que se daba el micronutriente pero junto con dos temas más que era la vigilancia o el apoyo a la comida de los niños, al cubano en general y lo otro era con el cuidado del agua y de la higiene. Entonces esto, para hacer la historia corta realmente se tuvo bajo control 10.000 niños a fines del año 2012, en el 2013 el Ministerio adquirió micronutrientes entonces ya la municipalidad no compró pero sí nosotros seguíamos haciendo el trabajo de organización de la comunidad. La idea, escuché al doctor coordinador del Ministerio de Salud me parece el esfuerzo del Ministerio enorme la pregunta sería pensar en una estructura para la administración de micronutrientes más allá del establecimiento porque esto es algo que hay que darlo en cada comida y una más una más es un esfuerzo que está haciendo el Estado de tener a todos niños chiquitos hasta tres años y nosotros hemos encontrado porque hemos logrado en tres meses porque era lo que podíamos hacer seguimiento realmente bajar en la mitad la anemia sobre todo a los niños menores de 18 meses entonces esto se suspendió porque ya nosotros no adquiríamos más recursos micronutrientes pero el pendido de las comunidades y los asentamientos humanos está bien y PUNAMAS tiene la ventaja de que la comunidad está organizada en torno del PUNAMAS de ahí dan comida los niños todos los días entonces el equipo que ya está ahí instalado se encargaba de dar y ha sido una gran experiencia y a ver el doctor le parecía esto plausible porque implica ya una coordinación intersectorial pero le quería preguntar a la doctora Zabaleta con toda la experiencia que ella maneja desde el tema de anemia y la pregunta que ella hace ¿no? ¿por qué no está bajando la anemia en los niños pequeños a pesar que están lactando y la investigación y el correlato que hay entre la anemia de las mujeres o sea 25% la morbilidad más frecuente en las mujeres gestantes lactantes o mujeres en edad reproductiva 25% tiene anemia y viene el tema que trae Claudio en el sentido de que hay gérmenes ahí ¿no? que están notando un gran descuido o sea falta alimento rico encierro hay falta grande de higiene desde la mujer en edad reproductiva probablemente el adolescente ¿no? y luego esto o sea buscar otros factores ¿no? porque países que están a unos cuantos kilómetros al sur del Perú están con 5 o 6% de anemia y nosotros un poco al norte estamos con 60% de anemia entonces esto de repente es un tema de cultura ¿no? no sé le traigo el tema porque está estudiando tanto el y este tema que nos puede ayudar a pensar gracias les mostré una gráfica donde mostraba el metabolismo del hierro y les decía que una de las aliadas que no iría era el estado de salud porque como el hierro es esencial para los seres vivos incluyendo las bacterias entonces nuestro organismo como una manera de defensa bloquea la absorción del hierro también entonces cuando tiene episodios repetidos de diarrea digamos estos mecanismos de absorción del hierro que normalmente se dan cuando hay deficiencia que han bloqueado un niño que tenga 6, 7 episodios no se repite digamos no absorbe igual entonces ese es un tema el otro es digamos tiene que ver con la dosis por eso es que es preferible dar dosis bajas por tiempos prolongados porque cuando la dosis salta justamente por estos mecanismos de bloqueo se bloquea más todavía porque es sustrato para las bacterias entonces lo menos bloquea entonces es mejor dar dosis bajas digamos por más tiempo que va a ayudar por eso que los niños responden entonces parece ser que hay niños que le digo que son los que van más despacio que si los niños que van más despacio son aquellos niños que se enferman más esos son los que van más despacio entonces y llegan a la meta pues para ellos va un año entonces pero no tenemos manera de decir este se recupera a los 6 meses o este se recupera al año entonces la política da el suplemento para el año y hay zonas como por ejemplo también zonas de malaria que es mejor dar digamos dosis bajas entonces hay varias razones por las cuales es mejor dar porque hemos prolongado en dosis bajas ¿por qué lo digo? porque hay toda una discusión sobre todo a nivel médico en los establecimientos donde no hay armonía en el mensaje porque dicen no es que la dosis de anemia es que hay que dar 5 miligamas por kilo de peso kilos ya estamos hablando de que darle 50 miligramos 40 miligramos es la dosis límite superior no puede pasar de 40 entonces ya ya estamos digamos a nivel lo que se llama el riesgo digamos de que haya efectos colaterales entonces es mejor dar dosis que es la misma dosis que sea preventiva y que funciona como terapéutica y que es mejor que dar dosis digamos más elevadas porque lo único que le damos es que se cierran todos los medios de discusión que cuando haya digamos este en el próximo año de la fin llegue debemos tener un aplauso dentro de la microbiota en estos niños con enemigos y eso es lo que está pasando porque la data epidemiológica nos está diciendo eso tiene sentido lo que está pasando la alta carga de enfermedad que nosotros tenemos donde hay más carga de enfermedad es donde hay más enemigos entonces eso es lo que está sucediendo ahora en los aspectos no físicos también quiero decir una cosa que se nos está pasando es que el ministerio informe sus experimentos mientras llegan de la India al Perú han pasado hace meses por eso es que hay esos periodos de desabastecimiento en los establecimientos y le digo pero por qué importan si acá hay laboratorios que lo pueden producir ah pero el ministerio dice no hay un laboratorio porque el ministerio no se puede no ser bueno pero si uno dice llamo a concurso y vamos a comprar resolviendo qué problema podría tener el ministerio de alguna manera la industria farmacéutica local yo creo que debería participar en ofertar el suplemento y llevarlo hacia a la población para que la población se sensibilice y lo valore como en otros países que pueden comprar sus suplementos como el que en otros lugares digamos no necesariamente digamos tiene que ir a cada vez que vaya el CRE porque como lo amarramos al CRE y el CRE no tiene buena cobertura no todos los niños están yendo y esto que hasta el año de edad más o menos van bien con la situación del CRE después de un año y ya ya perdimos el canal de distribución del suplemento ese es uno de las grandes limitantes que yo veo digamos porque porque se corta la idea media crea periodo vacío de desastrescimiento del ministerio y también tenemos la oportunidad de que se promocione más el suplemento se valore más ahora también hay libertad a los que le guste un poco un poco que le guste que haya también esos temas porque al final los disfrutes que se los tomen que lo consumen y hay opciones que si no es un poder muy bueno el salario también es bueno siempre y cuando se los tomen todo lo que lo toco mientras el suplemento mientras está ahí en la formación no va a ser de nada entonces el Estado ahora sí tiene una buena cantidad de dinero pero no somos eficientes porque yo creo que ahí la academia puede aportar a que haya oferta en empresa privada a su lado también que no pasa yo quería complementar justamente en esa discusión hicimos un ensayo clínico acá en Perurbano Lima y dimos sí un solo sí con una combinación de micronutrientes que tenía una dosis alta de hierro y placer resultó que el grupo que recibió sí con una dosis de múltiples nutrientes que tenía dosis alta de hierro tuvo más incidencia en enfermedades diarréicas y respiratorias que los que no entonces ahí nos dimos cuenta el hierro es un sustato nosotros para cultivar en una placa usas agafán y ahí crecen sus bacterias entonces el hierro cuando le das endosis altas farmacológicas facilitas la invasión de las bacterias patógenas y el chiquito tiene que combatir eso entonces desbloquea la absorción de hierro y se dedica a combatir la infección entonces es crítico esa dosis despacio lenta para mí la dieta una dieta alta y había un tema que Hillary no mencionó pero ella hizo unos estudios viendo la biodisposibilidad de hierro en dietas que tienen sangre sangrecita de pollo algún atárnico versus suplemento tipo estufato ferroso algo y es enorme la diferencia de la proporción de hierro entonces si podemos incrementar esa gráfica que ella mostró la proporción de niños que comen producto de origen animal es bajísima y eso tiene que ver también con tallos y con zinc entonces tenemos que cambiar nuestra dieta en una manera adecuada y usar los suplementos bajos para que no haya ese efecto negativo en realidad cuando miramos una de las cosas que también ha mencionado en un momento Nelly es que no se está indicando ayer los tendes muestran que la indicación de hierro en niños es alrededor creo que del 25% en 6 meses a los 5 meses o sea no hay una presencia ni en el CREP ni en los médicos entonces en realidad de ese 25% puede haber problemas pero realmente hay problemas porque no hay una sensibilización del personal de salud y sensibilización de la madre y en los que le indican le dicen toma y no le dicen cómo lo tienen que dar entonces exactamente entonces creo que el problema va más allá a que todo el niño no lo recibe no lo quiere recibir probablemente que la madre nunca se le indicó cómo lo tiene que hacer entonces creo que el problema va desde arriba hasta abajo y esa sensibilización de todos los factores ¿Alguien más? Gracias Claude Magister por la ilustración siempre es bueno enterarse cómo se trabaja silenciosamente en el Perú este tema es típico ejemplo de cómo el sectorialismo en la conducta del aparato público terminan no resolviendo los problemas en el caso que mencionó la doctora Lucy López esta diferencia abismal de Armenia con Chile y con nosotros es que nuestros vecinos tienen 45 años de crecimiento económico interrumpido 45 solamente la India China y Chile tienen eso entonces su per cápita y por familia es notablemente distinto el problema a la final es un tema de ingresos tiene la Universidad la Católica César y le da soporte a una guardería tiene una guardería en la zona de las valideras aquí no me da en Guachito el 80% de los niños en diciembre se van a su guardería con colegio se van a su casa sin anemia el 80% regresa en marzo con anemia es un problema estrictamente de capacidad adquisitiva de alimentos el Perú en el Latino Barómetro del año 2013 29% de los peruanos encuestados de la muestra de la encuesta contestó que no le había alcanzado el dinero para comprar comida en América Latina 34-35% estamos hablando de 260 millones de habitantes en el club de 10 ¿qué es la salida? el 30% de pobreza coincide con el 29% que usted trata para comprar comida ese es el problema el fondo ¿a dónde va el tema? nosotros podemos trabajar indefinidamente el tema desde la parte del sector salud yo creo que no hemos tocado la parte de desarrollo cerebral todo lo que maneja el día la Universidad de Harvard con su centro para la investigación del desarrollo cerebral en donde está demostrado que el principal elemento para la expresión genética para el desarrollo cerebral es la relación de dar y recibir entre los padres la familia y el hijo y esta relación de dar y recibir se debe afectar enormemente en el caso de los pobres que coinciden justo con nuestros anémicos pobres entonces el CUNAMAS nuestro y muchos programas similares en América en Latino como de costumbre en el aparato público trabajan atrasados en relación a la verdad genética nosotros no tenemos nada en el CUNAMAS para que estos niños rurales sobre todo que los papás se van de la casa antes de que ellos se despierten campesinos y regresan después de que ya se durmieron prácticamente no tienen ningún problema serio de daño cerebral solamente por deprivación efectiva si a ellos les subamos el del diablo ustedes comprenderán que es un crimen que nosotros como país sometamos a los niños que eran no en la prueba PISA una prueba estandarizada en sujetos no estandarizados quien se atreve a hacer una investigación así nadie es cierto pero nosotros sometemos a los niños y el ministerio de la producción no quiere en el Perú cambiar la estructura productiva rural estamos hablando del 75% de las familias de las provincias del Perú en un país donde el 99.3% de las unidades productivas son pequeñas es decir la gran mayoría de las familias pertenece a una unidad productiva de bajísimos ingresos que no los va a cambiar porque su sistema productivo es la agricultura familiar donde está demostrado en todas partes del mundo de la agricultura asociativa en Israel en Italia en todas partes y como da con un anso de la citar el principal exportador de sitios del Perú y de Palta no es pues una industria de Chocín son 50 pequeños productores que en iniciativas le han hecho a dónde va el comentario este tema no se va a resolver finalmente mientras que el Perú no resuelva esta estructura productiva de producción familiar e individual el Ministerio de Producción prácticamente se ocupa del 0.7 de las empresas y no tenemos ni nosotros ni otro país de América en Latino problema nosotros somos los campeones ninguna política para aumentar los ingresos en esta familia por producción asociativa al comercio exterior como todo el mundo sabe que tiene que ser y esto que nosotros vemos aquí en Huachipa en el momento que no corta el tema de los micronutrientes reaparece todo el problema o sea significa que el aparato público tiene que permanentemente mantener un flujo porque eso lo compramos a la India y no a Colombia que tiene una industria farmacéutica fabulosa a que nos conteste pues los que compran este comentario simplemente viene para concluir en que nosotros no podemos y lo he dicho otras veces en este mismo recinto presente no podemos seguir pensando que un problema de salud se va a resolver estrictamente desde nuestro sector la academia el colegio los colegios de salud tenemos la suficientemente fuerza como para exigir una política pública integral en este tema donde entre el Ministerio de la Producción entre el de Educación y entre el de Salud es imposible que este problema se resuelva sin una articulación de ese tipo nosotros podemos estar haciendo investigación como la que hay que encontrar el detalle el punto pero al final la política pública la va a decir un funcionario un grupo de funcionarios que toman decisión ajenas a la realidad y ajenas a las que se hacen en otros países con el dinero de todos los trabajos ese es para mi el problema fundamental y a donde deberíamos apuntar y gracias por este evento he tenido que irme de otra media nomás que eso como que un nuevo matrimonio nomás para venir a escuchar al doctor Lanata y a sus distribuidos colaboradores en el Instituto de Necesidades Nutricionales muchas gracias presentes felicitaciones por estar en esa reunión me disculpen la extensión pero ya que nada un micro algo que voy a hacer gracias por el comentario definitivamente creo que nadie va a discutir la necesidad de tener políticas integradoras que vean el tema de pobreza que es el crítico y generación de recursos solo le quiero dar un pequeño angulito de reflexión a pesar de todo lo que usted ha dicho ya no hay discusión aguda algo está pasando y ha caído la baja talla para edad ha caído para mi eso es cambio de ingesta de algunos determinantes que no quiero expandir la noche que cosa determina talla pero no ha caído anemia entonces ahí vienen estas disparidades está subiendo obesidad entonces algo está pasando en los grupos viviendo zona rural con cambios de hábitos que está generando esta cosa para mi viene que cosa queremos comer el patrón alimentario yo tengo plata que compro me acuerdo mis amigos cuando vamos a comer rico me dicen mi equipo es un restaurante pero cuando viene la comida si o no porque quiero arroz y pan entonces comemos hidratos de carbono en exceso y casi no comemos y ahí es un tema que tenemos que otra discusión larga cuál debería ser no tenemos una política registrada el segundo dice esta es la dieta que deberíamos comer Estados Unidos pretende ha ido cambiando se equivocaron lo que importa y están retomando qué deberíamos comer y cuál debería ser nadie dice cuando tú tienes más plata te vas a comer lo que te gusta y no simplemente estás viendo las consecuencias de que algo está pasando ahí que no estamos dirigiendo hay mucho para debatir no sé si hay alguna pregunta más el tiempo va ganando no sé si La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No ganamos ninguna medalla, no vamos a ganar ninguna medalla La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Muchísimas gracias Agradecemos y invitamos al doctor Claudio Lanata y a nuestros expositores en la noche de hoy Muchas gracias por habernos ilustrado